Hola amigos de Explora, seguimos con Historia en dos minutos, tercera parte de la Catedral de Chartres. Estamos dentro de un templo gótico. Fijaos cómo suben los nervios hasta el techo y ahí se unen en un punto en el cual vemos los terceletes. El interior de un templo gótico siempre está bañado por la luz. Esa luz simboliza a Jesucristo y se aprovechan los vanos de las ventanas para colocar vidrieras policromadas con mensaje para transmitir a ese pueblo que la Edad Media aún no sabe leer. Es una preciosidad, es uno de los grandes ejemplos del gótico en nuestro planeta. Estamos viendo el altar y el conjunto de vidrieras de la parte superior. Dentro de la Catedral de Chartres hay un conjunto escultórico impresionante del siglo XVI, en el cual os podemos enseñar muchas cosas. Por ejemplo, la adormición de la Virgen. Aquí tenéis la ascensión. La aparición de Cristo a su madre. La incredulidad de Santo Tomás. Jesús con Pilatos. Y a nuestra derecha, la flagelación de Jesucristo. Para que los escultores supieran cuándo tenían que empezar y terminar de esculpir cada día, aquí tenemos un reloj astronómico, también del siglo XVI, y que regía las horas y los ritmos de trabajo. Mirad qué sorpresa, en esta capilla de la Catedral de Chartres, Enrique IV de Francia, el primer rey Borbón, fue coronado rey de Francia, un 27 de febrero de 1594. Aquí tenemos la fachada principal de la Catedral de Chartres, fijaos en todos esos elementos que tienden a la verticalidad, para recordarnos que lo más importante, la mentalidad medieval, estaba allí arriba, era Dios. En el conjunto escultórico, imaginaos cómo luce esta fachada cuando proyectan luces de colores, para que nos hagamos una idea de la policromía. Estamos en mitad del Camino de Santiago. ¿Cuántos kilómetros nos quedan para llegar a Compostela? 1625, desde Chartres. Algún día iremos.